A todas las pibas, a todas, todas las pibas que hay aquí, para todas, absolutamente todas, no tienen por qué tenerse entre 18 y 17 años, todas las mujeres que hay aquí. Esta es de Arctic Monkey, se llama Flor Stena Dolestel. Flor Stena Dolestel 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Si sabéis la siguiente, la cantáis.